Una buena noticia porque la producción industrial de las pequeñas y medianas empresas en el mes de marzo registró un alza del 8.5% respecto a marzo de 2021. Otra buena noticia que la capacidad instalada ya llega al 80%. Según nuestro informe de índice de producción industrial PyME del mes de marzo, hemos verificado un 8.5% de alza de la producción industrial PyME respecto al mismo mes del año pasado. Y un 2.1% respecto al mes anterior. Enero y febrero se había verificado una baja que podemos calificar de estacional. Y aparte creo que ha incidido también un poquito por la fuerte temporada de veraniega. Evidentemente se aprovecharon para generar vacaciones un poco de parada durante ese tiempo. La verdad que esto consolida lo que se viene verificando desde la salida de la pandemia. Es más, hay algunos rubros que de acuerdo a nuestras consultas, a nuestro requerimiento, dijeron que si no hubieran tenido ciertas dificultades con provisión de algunos insumos, hubieran producido aún más todavía. En el caso de papel y en el caso de indumentaria. Que también hay problemas con el tema de los talleres que están escaseando, no como antes. Así que creemos que es promisorio, el consumo también acompaña, ojalá que esta se mantenga. Antes se viene manteniendo el impulso tanto en la parte de ventas minoristas como en la producción. Ojalá se mantenga, ojalá se eliminen las dificultades. Hay problemas para importar. Igualmente algún sector está aprovechando el tipo de cambio, las posibilidades para importar maquinaria. Y algunos sectores están demandando maquinaria nacional ante la imposibilidad de importar. Son todas cuestiones que las pymes, como siempre, nos vamos acomodando la situación. Gracias.